...al argentino, aquí está Calermo, arriba iba despejando allá, la va a insistir, ahora Caniquia, este es el bebé, allí va el bebé, sigue el bebé, que bien lo hizo el bebé, busca, busca el primero, viene para Guille, el primero... ...intenta otra vez, busca, allí viene Castillo, viene para Caniquia, Caniquia, Caniquia y Solari, lan al bebé... ...con Bencieri, quiere salir rápido con Caniquia, Caniquia no, allá lo sí, lateral para... ...Caniquia está en la izquierda, viene para Caniquia, con ahí está Bernan Díaz, falta, tiro libre, el que estaba presionando, allí lo estaba metiendo, Martellán, Caniquia, para Martín Valeroy, Fabre... ...Caniquia, aquí está Caniquia, sigue Caniquia, otra vez, con Serra, la devolución fue de Fabre, Caniquia, Caniquia, Fabre... ...insiste Placente, Serna, aquí está Caniquia, Placente, Fabre... ...el único amonetado del partido, el que quiere es Caniquia, el que estaba... ...aquí está el zurdo Palermo, y aquí venía Caniquia, Martín... ...no arquero de arriba, Palermo y Caniquia... ...Solari, se viene acompañando Castillo, Caniquia, Caniquia, marca Gómez, uno de los amonetados del encuentro, sigue Caniquia, Caniquia, Gómez... ...entro de esa pelota Bermúdez, quiso pero no pudo el negro Gómez, la estaba recuperando Caniquia, lucha Caniquia, falta... ...el Fajala y Berizzo... ...bueno, Caniquia, quiere Caniquia, el que viene persiguiendo Guillermo Barra a su pelota, que ha ganado esa pelota en el lugar donde no quería ver, y le viene Caniquia... ...Prasente, y aquí está Caniquia, cruza Berizzo, que está amonestado... ...Guillermo está en posición adelantada, que bien la hizo Palermo, aquí está el Caña, el Caña que va a meter en la segunda, lo persigue Ayala, que está amonestado... ...sigue Caniquia, 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 llega también Berizzo, sigue el Caniquia, Palermo y Guillermo, los dos que están esperando en el área... ...se viene Caniquia, 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 este es el bebé, mira el bebé, sigue Caniquia, marca Ayala... ...Cernas, lo busca Caniquia, acompaña Guillermo, aquí está Guillermo... ...Viene Palermo, con él estaba Ayala, le va a quedar a Caniquia, allí está Caniquia, le queda Solano... ...Soyan, Arrua Barrena, Caniquia, viene para marcar Ayala... ...la devolución fue de Martín Palermo, Caniquia, Solano, lo persigue el Negro Gómez, sigue Solano, viene para Guillermo... ...Frente a él está Placente, otra vez Solano, viene para Caniquia, una de las últimas para Boca... ...ahí está Caniquia, frente a él está Hernán, Caniquia, 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 y Arrua Barrena... ...va a insistir Boca sobre el final del primer tiempo, con Guillermo Barros, con Caniquia... ...Matellán, Caniquia que no pudo, y vería Juan Pizorín, estaba devolviendo plena posición defensiva... ...Palermo, ya la tiene Caniquia, viene acompañando Diego Fernando Latorre, el que marca Gómez, el que lo persigue Solari... ...sigue Caniquia, Largo Barros Ejeloto, el Toto Berizo, la recupera Caniquia, la tiene Salas... ...sigue Serna, Caniquia, Caniquia, sale buscando a Ayala, lo persigue ahora Montserrat... ...Infracción sobre Caniquia, tiro libre para Boca... ...quedó golpeado en el hombro derecho Cani... ...Cerna, Gómez, Caniquia... ...están en las populares... ...Los barra bravas también están en las plateas y en los palcos aficionados... ...allí viene Cariquia, Cariquia, gol de Cariquia, gol de Cariquia, gol de Cariquia... ...Gol... ...Boca 1, River 1... ...¿qué es lo que pasa aquí? Carro Ejeloto que se tira atrás, todo el mundo dura, el arquero que sale... ...Caniquia que se va para el costado, enganchando muy bien... ...la pelota que entra pidiendo permiso, por acá es donde tengo que ubicarme... ...Caniquia que toca con la zurda, la pone al lado del palo... ...ante el último esfuerzo del último defensor que llegaba... ...Cuando Guernano ya se había arrojado con los pies porque no llegaba... ...una distracción total de los defensores de arriba... ...Arrua Barrena, señoras y señores, Caniquia, viene Valermo... ...lo presiona Arrua Barrena, también Caniquia... ...por eso Boca está recuperando la pelota que viene, la hizo el Cani... ...aquí se viene el bebé, falta de Montserrat... ...Caniquia... ...venía Sorín con él, estaba Solano, la estaba devolviendo Arrua Barrena... ...aquí estaba Caniquia, ahí, de frente Gómez, Caniquia que la pisó... ...tengo que sobrar... ...Caniquia, sigue Caniquia, Caniquia, viene para Martín Valermo... ...le va a quedar a Caniquia, Montserrat Arrua Barrena... ...lo persigue Díaz, sigue el Vasco, Arrua Barrena, aquí está Caniquia... ...Boca quiere más, alzala... ...está Cartete de Campo... ...está Pablo Aymar en la cancha, quedó tendido en el piso Salas... ...es bárbaro lo de Camila, es bárbaro lo de Camila... ...señoras y señores, así viene el cuarto, que quiere hacerlo Guillermo... ...Eduardito lo que hizo... ...Caniquia... ...falta... ...alguien aparece Solari, Serna, Caniquia y Berizzo... ...palita de Berizzo, lo van a rajar a Berizzo, lo van a rajar a Berizzo... ...se rajaron Toto... ...no creo que esta sea una falta para Amon... ...es una simple falta... ...pero bueno, son criterios, son conceptos... ...Cerna, Gómez, que no puede ir contigo a la torre... ...allí está Caniquia, aquí está... ...Palermo... ...Caniquia... ...lo acompaña a su izquierda, la torre... ...arranca sobre el sector derecho... ...el bebé... ...Caniquia... ...una de las figuras de Boca... ...allí está Cari... ...y me disculpa, Castrulli, Asano... ...Caniquia, lo persiguimos en cerrar, lo persiguimos en cerrar... ...sigue Caniquia... ...Cerrata, Taimar, Viña... ...Claudio Paul, Caniquia... ...Atención, por favor... ...Atención, por favor... ...Martín Palermo... ...allí va a la torre, no pudo ganar a Caniquia... ...por eso la controla... ...Gueron 3 contra 2, si puede liquidar el partido a Boca... ...se quedó 2 contra 1... ...Caniquia, Palermo, tira a torre, 3 contra 1... ...este tiene que ser gol... ...allí va a fallar...